¡Aplausos! 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 Mientras tanto este mundo le iré y ya sin poderlo detener Ya que abajo unos cuantos los manejan como pichas de ajedrez Y no soy la clase de idiota que se deja convencer Pero digo la verdad y ya estamos en camino por él Se ha falta de ocupación o de excesivas alevadas Las no resistieron más y se marcharon a otro lugar Sería nuestra perdición, no había otro remedio más Que adorara a Michael Jackson a Brinkind o a Terza Es más difícil ser rey sin corona Que una persona más normal Mientras tanto este mundo le iré y ya sin poderlo detener Ya que abajo unos cuantos los manejan como pichas de ajedrez Y no soy la clase de idiota que se deja convencer Pero digo la verdad y ya estamos en camino por él Mientras tanto este mundo le iré y ya sin poderlo detener Ya que abajo unos cuantos los manejan como pichas de ajedrez Y no soy la clase de idiota que se deja convencer Pero digo la verdad y ya estamos en camino por él E ya estamos en camino por él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!